30 años, sus integrantes estuvieron con un equipo de Panamericana Televisión y nos hicieron viajar en el tiempo para recordar bonitas épocas. Como si no hubieran pasado los años, Toñito León, René y Leonardo se muestran vigentes en el escenario tras casi 30 años de carrera artística. Soy un bebé salsero, un robótico, cantante, juguetero. Salzerín fue el grupo sensación de los 90. No te matas, con él la busca en tu otra, si ella quiere estar a mi lado, siempre la va a mirar en amor. Y hoy se reúnen en el reencuentro de los ex Salzerín. El recibimiento de las chicas acá en Perú siempre es increíble, siempre nos da mucho cariño, nos dieron una sorpresita ahí en el hotel cuando llegamos, todo muy bien, de verdad que súper contentos por eso. Reconocemos a la mayoría de nuestros fans porque han sido parte importante de nuestra carrera. Panamericana Televisión en exclusiva habló con Leonardo, René y Toñito, quienes nos hicieron viajar al pasado y recordar aquellos escenarios que llenaron durante la década de los 90. Algunos de ellos llegaron al grupo Por Azares el Vestino, otros soñaban en convertirse en grandes íconos de la salsa. Sin embargo, todos tenían el gran sueño de convertirse en cantantes. Yo entré a los 10 años, se estaba buscando el reemplazo del bebé Salcero en realidad. Al yo llegar al casting, pues decidieron que también les gustaba como yo cantaba y fue que entró el quinto integrante que era yo. Mi casting fue telefónico. Las primeras tres veces que Manuel Guerra me llamó le colgué el teléfono porque pensé que me estaban tomando el pelo. Me hizo cantarlo por teléfono y me dijo, si puedes, vente mañana a Caracas. Quien iba a hacer el casting era mi hermano. Cuando estábamos haciendo el casting en la oficina, yo le hacía la instrumentación para que él se pudiera guiar con el tono. Y eso fue algo que le llamó mucho la atención a la que era la rock manager de Salcelín en ese momento y le dijo a Manuel, mira, a quien tienes que meter es al chiquitito. Soy un bebé saltero, un romántico, cantante, jugadero. Ellos nos cuentan que a su corta edad tuvieron una gran responsabilidad encima, ya que tenían que superar a la figura de Servando y Florentino, los fundadores del grupo. De la poesía, una fan enamorada, esperando tu atención y tu mirada. Y en Venezuela eran una locura, son una institución, soy de Florentino. Mi respeto para los dos. Y cuando nosotros entramos, deciden comenzar la etapa de la internacionalización y tuvimos como esa ventaja. La serie se transmitió en muchísimos países y ya la gente nos asociaba directamente con lo que era el tema de la orquesta. Y sí, no te niego, por ejemplo en Venezuela fue muy complicado, o sea, el tema de sustituir siempre a algún integrante. Con una sonrisa pícara, ellos nos revelaron todas las locuras que hicieron sus fanáticas durante esas épocas. Puedo recordar algunas que, por ejemplo, se ponían delante de los autobuses para que nosotros arrancáramos y no nos fuéramos de la ciudad o del sitio donde estábamos. Ah, los taxifugas eran superfamosos porque ellas se iban montando como de cuatro en cuatro en taxis. Y cuando llegaban a su destino, se bajaban todas por su lado y nadie le pagaba al taxista. Han pasado de generación en generación. Es por ello que desde hace algunos años se animaron a hacer este reencuentro. Y en ciudades como Madrid o Ecuador han tenido un caluroso recibimiento. José Félix se comunicó con nosotros y a medida que fue avanzando el año pasado fuimos construyendo todo lo que iba a ser nuevamente este proyecto a nivel de producción, de visión. Vienen muchas cosas entre esas temas nuevos, canciones nuevas. La vida sonrió a través de tu mirada, que inesperadamente era posible. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vida. El camino está abierto entre tú y yo. Un contacto inesperado que borró de mí el pasado. Se me pierde porque otros no perdonan nuestra unión. No perdonan nuestra unión. No perdonan. No perdonan nuestra unión. No perdonan. Este cuarteto en eco con sabor a salsa promete cosechar más éxitos. Bueno, mi gente, los esperamos hoy en el Centro de Convenciones Arena Bar en Barranco. Creo que quedan muy, muy, muy poquitas entradas en joinos.com y esto lo van a escuchar esta noche. Linda música.